¡Saca, Raúl, saca! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Buena! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Sergio! ¡Eh, Sergio, dale! ¡Ahí lo tienes! ¡Solo! 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 ¡Aprétale un poco! ¡Paje! ¡Paje! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Vienes, vienes! ¡Vienes, vienes, dale! ¡Aprétale! ¡Puede, cuénte, cuénte! ¡Eso es! ¡Dale! 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 ¡Cuidado! ¡Buenahanda! ¡Buena, venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.